Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los pinchos asesinos en una mega rampa Y ojo cuidado porque los pinchos pueden hacernos una mala pasada, eh Se me está descontrolando, esto se va a descontrolar Pues ya estaría, primera posición, sigamos con la carrera Mira, que guapo, tío Cumpleaños, si es tu cumpleaños, que no lo sé, felicidades Si no lo es, te felicito ya, y bueno, aquí lo celebramos Sí, claro, pues bueno, si ya, si quieres jugamos a esto, tío Vamos a esquivarlo, oh, 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 cómo mola, no esquivar ¿Te imaginas una carrera así? Una mega rampa Vaya, ha esquivado a todos menos eso Si es que eres tonto, yo te lo he dicho, y no me ha hecho caso Sí, sí, mucho truque le vais a hacer vosotros Con este camión, a ver quién baja antes, va A ver, a ver Yo pensaba que eso iba a ser mentira Pero ahora que lo caerá, botará Se le irá para todos lados, llegaré yo Otra cosa Míralo, míralo Que se le ha pasado bien El cara de escombro Uy, se le está yendo, se le está yendo Y justo para el mismo lado que yo Eso no me está gustando del todo Va, quita del mediando La victoria es tuya, no tuya Kani, yo soy Kani Kani, 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 Kani Vale, 6 de 31 Esta mega rampa Va a ser fluida Es decir, como el flujo Vamos a dejarlo estar Porque hay dos tipos de flujos Aquí está el flujo Sementink La bomba esta de Del Black Ops Luego tenemos El flujo No lo voy a decir Porque también hay otro flujo Que es Es como lo están, ¿no, chicos? Que la verdad es que ha salido un muy buen día Para jugar carreras 40 grados en la calle Bueno, 40 grados Lo que hacía, 45 Cuando he visto el termómetro De la calle Entonces Ahí es cuando realmente Te replanteas Si es mejor El verano o el invierno A todo esto Sé que es un detalle Muy importante Tengo ganas de decir Un pedo Hago como papi Papi Gaby Que dice Espera, espera, espera Que tengo un pedo Ya sé Dice, va, ya está Y sigue con el vídeo Lo vi en TikTok Y la verdad es que Flipe Digo, este tío es un oso Este es el chico En el chico Vamos a ir, todos No hay nada Aquí, chicos Simplemente 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 Pero veo que va a estar cerro Crack Simplemente ¿Qué es? Venga 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 Circulando Circulando Es un refrán Mira, mira, mira Tranquilos, tranquilos Se está empezando a controlar Ah, que guay Que guay, tío No sabía yo que esto era una mega rampa Todos contra mí Vaya Lo que es la vida, eh Un día estás aquí Al otro estás ahí abajo Bueno, de guayoso A ver, ya sé que la mega rampa es fácil Pero lo que más molaba Era todos los conitos ¿Sabes? Velos ahí Se me va a empezar ¿Cómo eres tú? Me cago en tu vida Como Me llegas a tocar Y te convierto En eso que estás viendo ¿Ves ese segundo color? El rojo Convierto en un demonio Pues eso Un demonio De tal imán Y las cosas hacen Si es que estoy loco Este es un rifle de talibán Que ten en un de Pam, pam, pam Gucci Prada Me gusta la cosita cara Bueno Bueno Ha llegado La risa, chicos Ha llegado el show Del 2021 Madre, aquí va a decir 2020 Nada, ¿Llevamos mitad de carrera? Y vamos De primer Posición Vamos en primera posición Ahí estamos 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 ¿Cosi, puedes parar ya? No Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ya hemos quedado Cuidado con esos baches Que son los más Es más peligroso Esos baches que la mega rampa Te lo digo yo Va, venga Este, tú, tú Mira, mira Mira quién va a segundo Aunque decías Que es fácil Pues yo te veo que va a segundo Y no vas primero, eh Es lo fácil que irá Doctor, míralo El coche morcilla ese Espérate Vale, va con el Cadi Va con el Cadi Es que el segundo Se ha puesto el tercero La gente Ya sabemos Excusas, ¿no? Excusas del mundillo La gente es buena persona, tío Como yo Que voy primero Todo lo que me digas Va a ser Voy primero Ya está Me ha caído mal Igualmente Mira, mira Que Veloz Si Da Nada de locos Nada de locos Estamos locos Vale 18 18 de 31 Y el segundo está Aún arriba Ah, no Creo que va aquí Creo que va aquí No, sí, sí Está arriba, chicos Madre mía Ese es el segundo El motivado ese Que va saltando Ese es Tío Madre mía Madre mía ¿Qué con Vosotros ¿Hais visto como Oh, sí Que estás muerto ya Cállate Que te va a caer ya Mira, mira, mira Mira Tío, qué asco de cámara Hermano Nah, qué asco Me da mucho asco, eh Esta Cámara Nah, si me dicen Que voy encima De una tortuga Me lo creo La verdad Voy a beber agua Tío, porque tengo una calor Ah, ah Los hombros ¿Qué te pasa Con los hombros? ¿Tienes dolor De tanta No, no Que me he quemado Imagínate Y no me he quemado mucho Pero tengo rojo Bueno, a ver Un poquito así Pero tampoco Como algunos Que se ponen rojo Que lo tocas Y sale el agua De su cuerpo Lo mío es Tipo así ¿Sabes? Te imagino Que va Tampoco es eso Pero Está roja Está roja Escuece Sobre todo por la noche Cuando estás sin camiseta Y tocas la sábana Así Y te refregas Y dices Pues eso 21 de 31 Quedan 10 puntos Equivale a 3 bajadas Y En los camisetas Que bonito joder Voy a cogerlo Pero bien Voy a hacer un salto Que digas Este tío está loco Este tío se vicia Pero vamos Yo creo que cuando no hace directo No hace vídeos Ni gran Ni se conecta Yo creo que está en otra cuenta Ahí Bueno Haciendo las locuras Que vais a ver A continuación Pero de vez a mí Que no vais a ver nada Voy a dejar molino Este de mierda Bueno Bien Dice molino Dice Zeppelin ¿No? Esto es como todo ¿Cómo? No vale Quería ir al segundo Digo No me lo creo Vean Yo creo que el segundo Sí El segundo está subiendo ahora Y yo estoy bajando ¿Sabes? Imagínate Cuidado con ese Uf Ese pincho Si es que no me Es que ni aun queriendo Me das Me das Tío Qué pinta que me das Tío Estoy llorando Tío Vale Y ahora El segundo va Con un No sé dónde está Que lo voy a golpear Le voy a golpear en el aire Tiro al plato Tiro al plato Tiro al plato Me ha reventado ¿Eh? Que coste Diego te ha reventado No Si le ha reventado No, no Diego Te ha reventado Vale, vale Diego, vale, vale Ya hablaremos tú Ya hablaremos No vuelvas a saltar ¿Eh? Cago tiro al plato Tú verás ¿Qué ha dicho? Gracias De nada Diego Es que digo Este hombre está volando demasiado No sea que se vaya A la estratosfera A pasear a la capa de ozono En fin Toda una movida O entren en gravedad cero Y diga Bueno Digo Y se pegue del asiento Le flote la cabeza O algo de ese tipo Peliccas Me preocupa por ti Te gusto Gracias Kelvin Clay Si es que tío Me van a dar una por detrás El air to geste va a ser Tu aire ¿Sabes? Imagínate Tío Como me molaría Enganchar un vehículo Ahí atrás Hermano Y lanzarme con una mega rampa Joder tío Que de verdad Es que yo no entiendo Rockstar tío Con las maravillas Que podría hacer Y no las hace Si es que tengo que llegar yo Llego yo Que llega a las oficinas De Rockstar Hago tres mierdas Y te digo yo Que GTA Es como si estuviera En su primer día Bueno En su primer día tampoco Porque si es su primer día A lo mejor no juega ni Cristo Pero Te digo Que lo peto Revienta ese Por favor Que va a morir Adiós Mi hijo Se fue A su Casa Y no No había Vale Vale 27, 31 28, 29, 30 Vamos Tengo que beber agua Tengo que beber agua tío Tengo que beber agua tío Tengo una sed Hermano Con este calor Lo más importante es La hidratación Hidratarse Beber ¿En serio? Beber agua Beber agua No digo agua Sí, agua Lo más importante es agua Tenéis que beber agua Tengo mucha fuerza En serio, George Cróname Tranquilos, tranquilos Es que no va a pasar nada Es más, voy a saltar así Voy a hacer aquí una voltereta Y ahora me voy a ir para allá Porque es que De verdad me siento Tranquilos, tranquilos Que esto Que no me voy a caer Es que mira Mira, mira Ya te hago así Y a veces pienso Que tengo retraso, ¿sabes? Pero bueno, en fin De todo se sale No sé por qué Vale, digo Ya me voy a poner en segunda posición ¿Quién es este que tengo al lado? Nada, pero Diego Como me ganes Estás Muerto Pero De amor ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Una pinga Una pinga Una pinga me vas a ganar Último vehículo Nada, chicos Está aquí Tengo miedo Ya está No tengo nada más que decir Tengo absolutamente miedo Tengo que hacer truqueles Me tiene que salir perfectísimo Como me salga mal Vamos a perder Diego, no vengas a por mí Diego Estoy escribiendo Se te está yendo Un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Sobre todo Sobre todo a la derecha No le dice que no A la derecha A ver, a ver Él lo va a hacer perfecto Así que yo también Nada, pero él no sabe Se puede hacer ya Y es más Ha tocado este vehículo Esto está ganado Y esto está ganado Y dijo Saco mío una mierda No, 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 no Digo, a ver si ahora No me he caído En toda la carrera Me he caído ahora Nada, Diego Buen intento, de verdad Felicidades Casi me ganas, brother Bueno, espérate Que a lo mejor me ganas Felicidades, brother Si me ganas Ay Qué pena Sin comentarios Ya sabéis Tenéis mi Twitter Mi Instagram y mi crew También tenéis mi canal de Twitch Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Gracias por ver el video